Buenas tardes a todos los presentes, seguimos con este ciclo de conferencias desde la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la UPCD Central. Esta es la segunda conferencia de este semestre, hoy tenemos como expositor al profesor Pedro Fernández Ábalos, voy a tratar de resumir su currículum, mejor egresado, medalla de oro de esta casa de estudios, especialista en Derecho Procesal Civil, maestrando en Derecho Procesal Civil, coautor de libros de derecho, también es profesor investigador con publicación en varias revistas y artículos científicos y es la persona más indicada para hablarnos de un tema tan importante a nivel procesal que es la figura del interdicto de retener la posesión. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejar a cargo del expositor, bienvenido profesor Pedro Fabián Fernández. Buenas tardes a todos, la presentación mía está de más, la mayoría que veo ex alumnos míos y por supuesto es un placer poder estar aquí con ustedes, compartir un tema que me gusta mucho que es en relación a los interdictos, en donde se discute básicamente la posesión de cosas muebles e inmuebles. Hablar de los interdictos es hablar de una forma de proteger la posesión. La posesión se protege no solamente por vía de la propiedad, sino que también se protege por medio de algo que se llama interdictos. ¿Y qué son los interdictos? Los interdictos son figuras que se encuentran reglamentadas dentro del Código Procesal Civil y que está básicamente para proteger la posesión. ¿Y qué es la posesión? La posesión en nuestro sistema jurídico paraguayo no es sino ejercer un poder físico sobre una cosa, artículo 1909 del Código Civil. Los interdictos se encuentran regulados expresamente en el Código Procesal Civil y en el Código Civil. Es decir, el Código Civil se encarga de establecer cómo se protege la posesión y el interdicto que está regulado en el Código Procesal Civil nos dice cuál es el trámite que vamos a utilizar para que nuestra posesión sea protegida. Ahora pues, la posesión, como dije, es un poder físico sobre una cosa. Cosa es todo aquello que se puede tocar y que está dentro del comercio, de manera tal que por cosa podemos entender aquella cosa mueble o inmueble. La posesión no es un derecho real. Eso significa que no está dentro del catálogo que establece el Código Civil como un derecho inherente sobre la cosa. Y la posesión no siempre la ejerce el propietario. Hay ocasiones en las que vos compras una cosa pero no tenés la posesión de ese inmueble o la posesión de esa cosa mueble. Y es ahí donde surgen ciertos conflictos en relación a la posesión. De manera tal que ser propietario de una cosa no significa siempre ser al mismo tiempo el poseedor. En los juicios de interdictos lo que se discute es la posesión. Es decir, cuando nosotros entablamos una demanda de interdictos no vamos a discutir quién es el dueño de la cosa. En estos juicios de interdictos, tanto de retener como de recobrar la posesión, no interesa quién es el dueño, al juez no le importa. Únicamente se va a discutir acá quién es el que tiene la posesión o quién es el que tuvo la posesión. Sin importar la manera en que se adquirió esa posesión. Porque en el sistema jurídico paraguayo no importa cómo vos ingresaste o cómo vos entraste a poseer el inmueble o la cosa mueble. Lo único que interesa en nuestro sistema procesal y en nuestro sistema sustantivo que es el sistema del Código Civil es que vos estés poseyendo. Y el hecho de poseer amerita la protección por medio de lo que conocemos como interdictos. ¿Y por qué existen los interdictos si es que en ocasiones los que entran a poseer son campesinos o son personas invasoras? Y se protege la posesión incluso en esos casos precisamente porque el artículo 15 de la Constitución Nacional lo que hace es prohibir la justicia por manos propias. De manera tal que los interdictos en cualquiera de los casos o cualquiera sea el tipo de posesión que la persona esté ostentando, tiene su fundamento en la protección legal de evitar que las personas hagan justicia por manos propias. ¿Y por qué se evita que se haga justicia por manos propias? Se evita porque justamente la ley, como dice un filósofo, es el derecho del más débil. Porque si todo fuera por medio de la fuerza entonces siempre va a vencer el más fuerte. De manera que el que tiene la razón no va a ser el que realmente y de manera objetiva la tenga sino que va a tener por el mero hecho de ser más fuerte. En nuestro Código Procesal Civil nosotros tenemos básicamente dos tipos de procesos. Que son los procesos, que es el proceso ordinario y los procesos especiales. Se llama procesos especiales, aquellos procesos en los cuales el legislador lo que ha hecho es darle una atención preferencial a ese tipo de juicios. ¿Y cómo sabemos nosotros si un juicio es o se va a regir por el trámite ordinario o especial? Y es fácil, nosotros abrimos el Código Procesal Civil, por ejemplo, voy a plantear un amparo o voy a plantear un interdicto o voy a plantear un juicio sucesorio. Lo que hago es abrir mi Código Procesal Civil y encuentro dentro de sus previsiones que hay un juicio de amparo, juicio de interdicto o juicio sucesorio. Eso me da la pauta que esos son juicios especiales. Y se llaman juicios especiales porque tienen sus reglamentaciones específicas, sus trámites específicos. Sin embargo, si yo voy a iniciar, por ejemplo, un juicio de acción reivindicatoria, un juicio de daños y perjuicios, voy a abrir mi Código Procesal Civil y me voy a dar cuenta que esos juicios no están previstos expresamente en el Código Procesal Civil. Lo que como abogado me da la pauta de que entonces el trámite que se le va a dar a esa acción o a esos procesos es el de conocimiento ordinario. Entonces, el proceso de conocimiento ordinario que se estudia en el tercer año es aquel juicio, aquel trámite que se le aplica a todos aquellos juicios o a todas aquellas acciones que no tengan expresamente prevista en el Código Procesal Civil una reglamentación. Si lo tiene, entonces estamos ante un proceso especial. En el caso de los interdictos, nos damos cuenta de que el Código Procesal Civil sí prevé una reglamentación determinada para este tipo de juicios, lo que nos lleva a concluir de que estamos ante un juicio especial. Para plantear una demanda de interdicto, tanto de retener como para de recobrar la posesión, el Código Procesal Civil y el Código Civil nos dice que la posesión debe ser pública e inequívoca. Que la posesión sea pública no significa que todo el mundo necesariamente tenga que conocer que yo sea poseedor de una cosa mueble o inmueble, sino que significa simplemente eso de que la posesión que yo esté ostentando sea de una forma abierta, no sea de una forma escondida, que yo posea como lo poseería cualquier persona. Y el otro requisito es que mi posesión sea inequívoca. ¿Eso qué quiere decir? De que no haya dudas de que yo sea el poseedor de la cosa. Este requisito en realidad está además de nuestro Código Procesal Civil, porque en el sistema jurídico paraguayo no hay esa diferencia entre poseedor y tenedor. En Paraguay, todo aquel que tiene el poder físico sobre la cosa es poseedor. Sin embargo, en Argentina no es así. En Argentina puede una persona tener el poder físico de una cosa y simplemente ser tenedor y no poseedor. Y la tenencia no se protege de la misma forma que la posesión. Pero entonces, este requisito de la posesión inequívoca no genera mayores problemas. El mero hecho de demostrar el poder físico hace que se nos tenga por poseedores y en consecuencia uno tenga una posesión inequívoca. Interdicto de retener. ¿Cuándo nosotros planteamos el interdicto de retener? Planteamos el interdicto de retener cuando hay un intento de despojo de la cosa, mueble o inmueble, de forma total o parcial. Primero, hay que dejar en claro que los interdictos no solamente se plantean en relación a inmuebles, también pueden plantearse en relación a cosas muebles, por ejemplo, un automotor. Ahora, el interdicto de retener se plantea cuando la persona está intentando despojarte de la posesión de tu inmueble. Vamos a avanzar. El artículo 642 nos dice cuándo procede el interdicto de retener y el primer inciso nos dice que para que proceda el interdicto de retener se requerirá que quien lo intente se encuentre en la actual posesión de un bien mueble o inmueble. Entonces, cuando voy a plantar mi demanda de interdicto de retener la posesión, lo primero que tengo que demostrarle al juez es que yo estoy poseyendo la cosa porque estoy queriendo precisamente retener. Si yo ya perdí la posesión, no puedo plantar un interdicto de retener. Retener quiere decir, señor juez, yo estoy poseyendo la cosa y quiero seguir reteniéndola. ¿Y cómo demuestro que yo estoy poseyendo actualmente la cosa mueble o inmueble? Y eso se puede acreditar, por ejemplo, con facturas de pago de luz, agua, se puede acreditar con la constitución del juez, le decís al juez que se vaya y se constituya con su actuario en el inmueble para acreditar que efectivamente estás viviendo vos con tu familia, acreditando que hiciste construcciones, etcétera, etcétera. Y el segundo requisito es que se haya tratado de inquietarlo en ello por actos materiales que se expresarán en la demanda. El segundo requisito es que tenés que decirle al juez que intentaron quitarte la posesión de forma total o parcial por medio de actos materiales. ¿Qué quiere decir actos materiales? Actos físicos. No quiere decir que, señor juez, vino hace rato fulano de tal y me dijo verbalmente que mañana me va a venir a quitar de este terreno. Eso no son actos materiales, esos son actos teóricos, actos verbales. La mera amenaza de venir a quitarle a una persona no constituye acto material y no es motivo para impetrar una demanda de interdicto de retener. Tiene que ser entonces actos materiales. ¿Y cuáles serían unos ejemplos de actos materiales? Podría ser que en la noche, por ejemplo, vinieron ciertas personas a quitar el alambrado o empezaron a ingresar al inmueble con maquinarias o empezaron a destruir árboles. Esos son, obviamente, señales de que la persona está intentando desposeerte. Esos actos sí son materiales. Vamos a ver. Bueno, presento la demanda de interdicto de retener. Ya le dije al juez en mi escrito de demanda que yo estoy poseyendo actualmente. Le mencioné también que de forma material me están intentando desposeer. Echaron el alambrado, echaron árboles, ingresaron con maquinarias, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el juez? El juez tiene que, por imperio del código procesal, fijar una audiencia en el intervalo de tres días. Cosa que, obviamente, nunca se da porque, bueno, el trabajo es grande. Generalmente te fijan en 15 días tu audiencia. Pero, en teoría, debe ser dentro de los tres días. En esa audiencia, ¿qué es lo que acontece? Es en esa audiencia en donde el demandado va a contestar la demanda. Y en esa audiencia, en teoría, el demandado debe contestarla de forma oral. Pero, nada impide que en esa audiencia igual conteste de forma escrita, por razones de celeridad y economía procesal. En la práctica, en ocasiones, uno lleva su, se va a la audiencia, lleva su escrito de contestación por escrito, y el abogado de la parte dectora se opone, diciendo que es una audiencia y que la contestación debe ser de forma verbal. Pero, en realidad, es una pérdida de tiempo decirle al colega que haga su contestación de forma oral porque lleva mucho tiempo. Y, además, si el colega quiere leer su escrito de contestación, ya que le pediste que haga de forma oral, nada prohíbe. No le puedes prohibir que lea su contestación de escrito si ya llevó por escrito. No es como en lo penal, que sí se prohíbe, obviamente, tener esos apuntes. Y, en lo civil, como que no está prohibido, entonces significa que está permitido. Por eso es que, aunque se cuestione, en realidad, lo más conveniente es que el demandado haga su contestación por escrito. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Y, en todo caso, si querés tener acceso a ello, le pedís una copia o pedís que te pasen el expediente y ahí lees la contestación. Entonces, en los juicios de interdictos, planteas tu demanda, el juez fija una audiencia y en esa audiencia va a contestar. La parte demandada, la acción. En dicha audiencia, el juez oirá a las partes, recibirá los documentos y demás pruebas que se presenten, extendiéndose acta en la que se hará acostar los alegatos y las pruebas producidas. El interdicto se diseñó básicamente para que termine en un solo día. Pero, obviamente, esto es imposible. El interdicto no puede terminar en un solo día. Porque tenés tus testigos, a veces tenés pruebas de informes, etcétera, etcétera. Pero, en teoría, el interdicto se diseñó procesalmente para que termine en una sola audiencia. En esa audiencia, como les dije, el demandado va a contestar la demanda y, al mismo tiempo, ya debe ofrecer sus pruebas y debe ir acompañado de todas las pruebas que pretende producirla. Es decir, ya tiene que irse con sus testigos, etcétera, etcétera. En esa misma audiencia, se contesta la demanda, el juez, ¿qué es lo que hace? Entonces, abre la causa a prueba, admite las pruebas y, de forma inmediata, manda a producirlas. En el proceso civil, tanto ordinario como especial, lo que se hace es ofrecer pruebas, admitir pruebas y producir pruebas. Esos tres trámites necesariamente siempre se hacen en el proceso civil. Ofrecer pruebas es decirle simplemente al señor juez, ofrezco el testimonio del señor fulano mengano. Cuando el juez saca la providencia de admítase la prueba testifical del señor fulano mengano, estamos ante la admisión de la prueba. Cuando el testigo va y declara, ahí estamos ante la producción de la prueba. De manera tal que siempre la prueba pasa por ofrecimiento, admisión y producción. Y en esa misma audiencia, una vez que se producen todas las pruebas, porque siempre en los juicios interdictos ya tenés que irte con tus testigos, porque inmediatamente después de la contestación el juez ya pasa a llamarle a los testigos. Una vez que se producen todas las pruebas, se cierra el periodo probatorio y se procede a los alegatos. Los alegatos a veces son mal entendidos. En el proceso civil, yo no sé en el proceso penal porque no soy penalista, pero en el proceso civil el alegato no es un resumen de la causa. A veces en la práctica vemos colegas presentando sus alegatos y lo que hacen es decirle al juez todo lo que pasó durante el proceso. Señor juez, a foja 1 se presenta la demanda, a foja 2 se contesta la demanda. No, el alegato no es eso. El alegato significa decirle al señor juez por qué tus pruebas producidas valen y por qué las pruebas producidas de la contraparte no. Es decir, el alegato es valorar tus pruebas y desvalorizar las de tu contraparte. Eso y únicamente eso. Se trata de la legato. Los testigos no pueden ser más de cuatro. Al tratarse de un proceso especial no hay necesidad de que como en el proceso ordinario se admitan cinco o más o diez testigos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a probar en el proceso de interdicto, en el juicio de interdicto de retener la posesión? El artículo 644 nos dice qué es lo que debemos probar y señala que se debe probar el hecho de la posesión invocada y los actos de turbación. Es decir, el código procesal civil no señala qué es lo que debemos probar en este tipo de proceso. No podemos agregar cualquier prueba nomás. Y en estos juicios, en rigor de verdad, no tiene nada que ver o no interesa, por ejemplo, el título de propiedad. Porque acá no se discute el dominio. En los juicios de interdicto no se discute el dominio, no se discute quién es el dueño. Por eso es que el código procesal civil impone que solamente pruebes dos cosas. Primero, que sos poseedor, que estás poseyendo actualmente, que como les dije, se puede probar y de hecho siempre deben ofrecer ese medio probatorio, que es la de la constitución del juzgado, que se realiza siempre, incluso antes de que se le corra traslado de la demanda a la contraparte. Y la segunda actividad probatoria que se debe desplegar es los actos de turbación. Ya probaste que tenés la posesión, ahora probás cuáles son los actos de tu contraparte que vos decís que él hizo y que con ello está intentando desposeerte. Es decir, probar que esas maquinarias que ingresaron a tu inmueble son de su propiedad. Eso, por ejemplo, se puede acreditar con un informe de la Dirección General de los Registros de Automotores. Entonces, probar, por ejemplo, que ciertos funcionarios a su orden procedieron a la tala de árboles o a echarlos alambrados. Dictado de la sentencia y recursos. El juez pronunciará la sentencia en el plazo de 10 días, contados desde la realización de la audiencia, limitándose a amparar en su posesión al que así lo hubiera solicitado. No se ve bien, pero para declarar que no, y declarar que no alugar al interdicto. La sentencia será apelable en relación y el tribunal deberá fallar en el plazo de 15 días. En el interdicto de retener, de prosperar la demanda, lo que el juez va a hacer es ordenar que esa persona siga reteniendo la posesión y le va a pedir a la contraparte a que cese, es decir, a que deje de molestar con sus actos materiales que intentan desposeerle al actor de su posesión. La sentencia es apelable y en relación. Como ustedes saben, los recursos se conceden siempre libremente y en relación. Libremente quiere decir que una vez que el tribunal te pida fundamentar tu recurso, vas a tener 18 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, cuando tu juez te concede en relación, significa que una vez que el expediente vaya al tribunal y te piden para fundamentar, vas a tener solamente 5 días. De manera tal que en los juicios de interdicto solamente tienes 5 días hábiles para fundamentar. No hay que confundir interposición de recursos con fundamentación de los recursos. En lo civil, primero se interpone y después se fundamenta. La interposición de recursos no es más que, vamos a suponer que me rechazaron mi interdicto de retener. Sale la sentencia, yo me doy por notificado e interpongo los recursos de apelación y nulidad. ¿Cuántos días tengo para apelar una sentencia? ¿Cuántos? No. 5 días tengo. 5 días hábiles para apelar una sentencia. Bueno, ¿qué es lo que yo hago con mi interposición? Simplemente presento un escrito diciendo, señor juez, vengo por el presente escrito a darme por notificado de la sentencia número tal, de fecha tal, y en consecuencia a interponer recursos de apelación y nulidad contra la misma. Solamente eso le digo, y solamente eso. ¿Qué va a hacer el juez? Me va a tener por notificado y va a decir, concédase los recursos de apelación y nulidad en relación y con efecto suspensivo. ¿En relación qué quiere decir? Que el expediente después va a subir al tribunal de apelación y el tribunal de apelación me va a quitar una providencia que dice, autos, que en otros términos significa, decime por qué apelaste, fundamenta tus recursos. Y ahí le voy a decir al tribunal por qué yo creo que la sentencia dictada en mi contra es injusta o es contraria a derecho. Vamos a pasar ahora al otro tipo de interdicto porque hay varios tipos de interdicto. Está el interdicto de adquirir la posesión, el interdicto de retener la posesión, el interdicto de recobrar la posesión y el interdicto de obra nueva. Acá solamente conmigo vamos a ver dos tipos de interdictos, que es el interdicto de retener la posesión y el interdicto de recobrar. ¿Cuándo se plantea el interdicto de recobrar la posesión? Se plantea cuando vos tuviste la posesión y la perdiste. Y no se aplica cuando simplemente vos compraste un terreno que nunca poseíste y te diste cuenta que había sido el terreno que compraste, hace tiempo estaba poseyendo otra persona, porque suele pasar. Compraste un terreno y de repente nunca te fuiste a ocupar. Quisiste después ocupar y te diste cuenta que ya había personas poseyendo. En este caso no procede el interdicto de recobrar la posesión. ¿Por qué? Porque no podés recuperar aquello que nunca tuviste. Y el interdicto de recobrar la posesión está diseñado para los casos en que tuviste la posesión y la perdiste y después querés recuperarla. Vamos a avanzar. El artículo 646 nos dice que son requisitos del interdicto de recobrar la posesión, que se hubiera tenido la posesión actual, o sea, que hubieses tenido la posesión, y dos, que fuiste despojado total o parcialmente del bien con violencia o clandestinidad. Dos cosas, entonces, lo que necesito probar en mi escrito de demanda o mencionar en mi escrito de demanda. Primero, que yo tuve la posesión, y dos, que me quitaron esa posesión con violencia o clandestinidad. Con violencia sería, por ejemplo, que a la fuerza o a punta de arma, o de forma clandestina. De la madrugada me vinieron y me quitaron la posesión, sin que yo me dé cuenta. ¿Cómo? Podría ser el famoso desalojo extrajudicial. Podría ser. Y, de hecho, hay casos donde se van personas a punta de armas con vecinos o la familia completa y le echan sin orden judicial. Bueno, el trámite aquí es el mismo. Es el mismo. Todos los interdictos tienen el mismo trámite. Planteas tu demanda, se fija una audiencia, y en esa audiencia contestas la demanda, ya ofreces todas tus pruebas, en esa misma audiencia ya se producen todas tus pruebas, por eso es que tenés que estar acompañado de todas tus pruebas, y en esa misma audiencia, en teoría, ya tiene que terminar el juicio. Cosa que obviamente no se da, pero en teoría, al menos el interdicto fue diseñado de esa manera. En el interdicto de recobrar la posesión, solamente el Código Procesal Civil te dice que tenés que aprobar dos cosas. Primero, que tuviste la posesión, y segundo, que te despojaron de ella. Obviamente, de forma clandestina o violenta. Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieran derivar perjuicios si no se decretara la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenar la previa caución que prestará el reclamante o demandante para responder por los daños que pudiera irrogar dicha medida. Hay casos en donde planteas vos tu interdicto de recobrar la posesión y se hace necesario que de forma urgente el juez te restituya el inmueble interin, sale la sentencia. Funciona como una especie de medida cautelar, aunque en rigor no es una medida cautelar, porque con esto vos ya estás obteniendo el resultado de lo que pretendés con la sentencia. Es decir, antes de que dicte la sentencia, el juez te puede dar esto que se conoce como medida de restitución inmediata. Es una figura que casi no se da porque los jueces tienen miedo para dar, si bien está previsto en el Código Procesal Civil, como una especie de medida cautelar. El juez pronunciará sentencia en el plazo y forma previsto en el artículo 645, o sea, en las mismas condiciones que para el interdicto de retener, desestimando el interdicto o mandando restituir la posesión del bien desespojado. De prosperar tu interdicto, que es lo que va a hacer el juez, le va a intimar a tu contraparte a que te devuelva la posesión, es decir, a que salga del inmueble, por ejemplo. Obviamente, bajo la advertencia o el famoso bajo apercibimiento, que es el término que se utiliza en lo jurídico, de que si así no lo hiciera, entonces se va a ordenar su desalojo. ¿Y cómo se hace el desalojo? El juez va a librar un mandamiento de desahucio o mandamiento de desalojo. Ese mandamiento de desalojo lo retira, ¿quién lo retira? Un oficial de justicia. Y el oficial de justicia, acompañado de la Policía Nacional, ¿qué es lo que hace? Se va y se constituye, pide a las buenas que se abandone el inmueble, o de lo contrario se procede al uso de la fuerza pública. Bueno, para que tu orden de desalojo, para que tu sentencia tenga efecto contra tercero, lo que tienes que hacer dentro de tu proceso de interdicto de recobrar la posesión es solicitar lo que se conoce como la anotación de la litis. Es decir, en ocasiones puede acontecer que vos planteas tu demanda de interdicto de recobrar la posesión en contra de Carlos. Resulta ser que Carlos, durante el transcurso del juicio, abandonó el terreno e ingresó en ese inmueble Antonio. Entonces, obviamente, como que vos planteaste tu demanda solamente en contra de Carlos, solamente a Carlos le puede la sentencia obligar a salir del inmueble. Pero él no puede salir porque ya no está. Y no podés oponer tu sentencia ni tu mandamiento de desalojo en contra del otro porque el otro no fue demandado y no es parte del juicio. Entonces, para evitar de que eso te hagan, porque de hecho suele ocurrir en la práctica, entonces tenés que pedir una medida cautelar que se llama de anotación de la litis. ¿Eso qué quiere decir? Pedirle al juez que por medio de un diario e inscripción en los registros públicos se haga saber de que hay un litigio, de que hay un interdicto de recobrar en relación a ese inmueble y que el que compra o el que posee tenga conocimiento de que si eventualmente hay una sentencia en contra, él también va a ser afectado por esa resolución judicial. Entonces, aunque el demandado después salga y le intente meter a un vecino suyo, igual ese vecino va a tener que abandonar el inmueble, va a tener que desocupar. ¿Por qué? Porque se pidió la medida cautelar de anotación de la litis. ¿Qué consiste? Como les dije, en la publicación en diarios avisando que ese terreno se encuentra en litigio y se inscribe también eso en los registros públicos. Y con eso es todo. Espero que tengan muchas dudas, muchas preguntas para poder aclararlas siempre que esté dentro de mi conocimiento. Gracias.